Mil mensajes. Hoy discutimos el mensaje 512. Es un mensaje que nos trae una mezcla que puede suceder en cualquier momento de nuestra vida individual o colectiva y refleja el miedo que hemos conocido como una emoción. Generalmente es una emoción que es muy, para mucha gente, negativa, aunque puede ser muy positiva porque el miedo genera la organización, pero cuando sentimos miedos, y sentimos miedos probablemente nos inhibimos en su respuesta más negativa, por lo menos tenemos mucha cautela. Pero vamos a relacionar el miedo en este mensaje con la creatividad, con esa capacidad que tiene también el ser humano, individual o colectivamente, para crear nuevas realidades, ya sean nuevas realidades de pensamiento, nuevas realidades de instrumentos, nuevas realidades en el campo de la ciencia, de la cultura, y que realmente va a generar entonces esa mezcla entre miedo y creatividad, puede hacernos ver muchas cosas, como por ejemplo, lo más importante es muchos mensajes que le damos a muchos niños y a muchos adolescentes, inclusive adultos jóvenes, que en pleno proceso de creatividad le decimos no inventes. En ese momento que le decimos no te pongas a inventar, si uno realmente tiene influencia sobre ese niño, sobre esa persona adolescente, sobre ese joven adulto, sobre cualquier persona que nos tenga realmente respeto, entonces la gente se le está inhibiendo su creatividad, y se le está inhibiendo porque le estamos generando un miedo, un miedo a esas consecuencias. Esto debe llamarnos a la reflexión, porque la creatividad, que realmente cuando hay un buen marco de inteligencia, de esa capacidad para asociar cosas, que es tan básica del ser humano, cuando hay capacidad de la sensibilidad, de esa capacidad para recibir los estímulos, saber discriminarlos, y entonces cuando unimos inteligencia con sensibilidad, a nuestro juicio aparece la creatividad, porque aparecen toda una serie de elementos, primero en las ideas, en los pensamientos, que se pueden llevar a cualquier área, como dijimos, cualquier área específica de la ciencia, de la cultura, y aparecen cosas que van innovando, van haciendo nuevas realidades, van generando nuevas soluciones, muchas veces a nuevos problemas, o inclusive a viejos problemas que se pueden solucionar mucho más rápido, entonces en ese momento, en que estamos diciendo esa frase, no inventes, probablemente estamos inhibiendo la creatividad, generando un miedo, generándole una consecuencia, que si lo vamos a hacer, lo debemos hacer bien, y sería, no inventes, no te pongas a inventar, porque probablemente tengas estas y estas, y estas consecuencias, y darle la salida positiva a esa creatividad, para que sea una buena creatividad. Entonces creo que este mensaje es muy sencillo, a la vez que puede parecer muy extraño, pero es muy cotidiano, cuando uno investiga muchas realidades humanas, hay mucha creatividad, que no se dio por miedo, es decir, que no se dio porque había un elemento represivo, había un elemento de inhibición, inclusive de evasión, muy importante, y tenemos que tener confianza entonces, en los conocimientos, en la inteligencia, en la sensibilidad, en los valores que se tienen, para nosotros contribuir, creando, generando soluciones, generando nuevos elementos, nuevas realidades, y para que la realidad, la total, sea mucho mejor. Entonces la inhibición realmente, esa inhibición de la creatividad, es algo que debemos pensar, debemos pensarlo sobre todo, en nuestra vida, y yo les hago una pregunta, una pregunta que a lo mejor es muy privada, o muy íntima, inclusive, si usted ha querido crear cosas, por ejemplo en el arte, o en la ciencia, o en la tecnología, o en cualquier área, y no se ha atrevido por miedo, ese miedo a la crítica, ese miedo, sobre todo es a la crítica, en esos casos, ese miedo inclusive a generar daño, ese miedo con usted mismo, de que las cosas vayan, los resultados vayan a inhibirles su autoestima, su autoconfianza, entonces yo creo que es momento de valorar bien, gracias a este mensaje que mezcla miedo con creatividad. Hay que vencer el miedo a ser creativo, si uno tiene buenos valores éticos, tiene buenos conocimientos, es una persona inteligente, y es una persona sensible, que es capaz de recibir los estímulos de un medio ambiente, de una realidad, con todo eso mezclado, lo más probable es que seamos muy creativos, no le tenga miedo a su creatividad, trate de usarla, de manejarla, de practicarla cotidianamente, y puede ser que en su creatividad, estén realmente las soluciones, inclusive a muchos problemas que agobian el ser humano. Este es el mensaje 512, y será hasta el próximo de ellos.